Abrir caminos por mar y tierra fueron las propuestas presentadas en el puerto de Acapulco ante el Ejecutivo Estatal en el Foro Temático y de Consulta Ciudadana en materia de comunicaciones, transportes, desarrollo urbano y vivienda. Conectar las costas e impulsar el crecimiento urbano planificado fueron los temas a integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado de Guerrero.